¿Qué tal? Hemos vuelto ya aquí con el European Masters, el Oden y yo, que vamos a castear estos segundos cuartos de final del día de hoy, pero yo no sé cómo lo vamos a hacer porque yo estoy agotada de estar gritando viendo el partido de Mad Lions arriba. Sí, ha sido una partida, bueno, sobre todo toda la serie, yo creo que hemos presenciado algo espectacular, por lo menos, sobre todo muy, muy, muy cercana a escaparsele esta semifinal a Mad Lions y bueno, Jensai yo creo que ha jugado muy bien, enhorabuena también al equipo porque ha demostrado que siendo un top 2 francés y además muchísimos jugadores, yo creo que van a tener ahora un montón de ofertas de ligas nacionales por cómo han rendido en el torneo, han plantado cara hasta el final, así que bueno, aquí tenemos el último cuarto de final y último partido del día entre el Panathinaikos y Asus Rog, un Panathinaikos que sorprendía, ganando a Mad Lions, por lo tanto, yo creo que son a priori los favoritos de este primer partido, o sea, este último partido. De hecho, Panathinaikos ganaba en su fase de grupos a Mad Lions, pasaba como primero del grupo C y Asus Rog te perdía contra Jensai y pasaba como segundo del grupo B, así que según haces una regla de tres básica y Panathinaikos tiene que ganar. Pero bueno, no sabemos qué pasará, además bueno, me parece que los dos equipos tienen muy buena sinergia de cara a top y jungla, tanto Bruno como Double Aim, como Delito y Dominant. Tengo que admitir que es que tengo debilidad por el Panathinaikos, me han conquistado el corazón, sobre todo con esos midnames. Y vamos a ver qué tal esta ha sido el mejor de tres, porque esto ya no es fase de grupos, aquí no hay mejores de uno, una serie más larga es otra cosa totalmente diferente. De hecho, lo comentaba Rasho en la entrevista que le hicieron después del partido de Mad Lions. Efectivamente, al fin y al cabo, te juegas semifinal, te la juegas a Ira Katowice, pues bueno, lo dices tú, Panathinaikos creo que son los grandes favoritos, además han caído en gracia a todo el mundo con Bananito, Delito, va a acabar en los mundiales, decía Bananito de aquí a los mundiales. Ojalá, Bananito. Bueno, creo que el tema de nivel no va a estar nada mal, sobre todo por parte de Panathinaikos, creo que el jungla, tanto jungla como de carry son las líneas que más me gustan, el medio no está mal, es decir, el resto del equipo como que tiene unas win conditions muy marcadas, que yo creo que son la jungla y luego pues todos esos outplays que hacen en botlane con Bananito, y es que me gusta decir Bananito, es un hombre con gancho, pero sí, es un poquito de estilo Euronis, tienen su estilo de juego muy propio, entonces pues bueno, creo que van a seguir siendo fieles a ellos, es la fórmula que les ha servido para llegar a primeros de grupo y aquí vemos un poco... El partido contra Mad Lions precisamente, aquí vamos a ver un knock-up por parte de París, que vamos, es prácticamente partida, se combinaba súper bien aquí con, de hecho, Bananito, y aquí tenemos el knock-up de la talilla, que destruye totalmente las filas de Mad Lions, recordemos que esto era minuto 16 de partida y aquí lo tenemos, ¿no? El heraldo de la grieta haciendo breaking dance, tirando este nexo, y aquí está, tío, haciéndolo bailar. Nunca pensé que veríamos esto en competitivo, pero aquí lo teníamos. Vamos a ver de cara a la serie de hoy, como tenemos al Panathinaikos, porque como te comentaba antes, considero que los dos equipos tienen muy buena sinergia entre top y jungla, han abusado mucho de estas prioridades en la parte de arriba de cara a conseguir visión y poder buscar estas plays. Los junglas son muy agresivos, me parece, los dos. Dominante en su línea y, de hecho, a Double M lo veíamos en alguna partida con una Kindred que daba verdadero pavor. Aquí estamos viendo la partida de Misfits Academy contra Asus Roguelite. En esta partida, ¿qué estaba jugando Double M aquí? Bueno, la Camille, esta creo que fue la primera partida de todas. Sí, efectivamente. Como dices tú, tienen picks muy agresivos. Por ejemplo, Dominante, uno de los picks que más me gustó, fue ese Chinzao que se sacó contra Satan Maga, que de hecho, básicamente, él fue el que abrió el win condition del equipo, sacando esa ventaja inicial en la jungla. Por otra parte, pues, Double Aim, que también tiene una Champion Pool bastante agresiva. Podríamos verlo con esta Camille, que también era muy, muy, muy acertada. Y vamos a ver, creo que el duelo de jungla es bastante importante, sobre todo... Todo, bueno, al final, puede cambiar. Quizás a lo mejor alguien quiere ir un poquito más conservador, o sea, la quiere jugar porque sabe que el otro jungla puede sacar algo muy agresivo y digas, bueno, no voy a hablar en picar a un asesino porque sabes que te puede encontrar con otro. Entonces, pues, bueno, creo que va a ser bastante importante el duelo de junglas, sobre todo con las sinergias que tengan en las líneas. Luego, pues, bueno, cómo quieran plantear tanto las botlines como los medios. Si, por un lado, quieren ir a por escalado con ese Swain, o con algún tipo de Corki, por ejemplo, que son los picks que más estamos viendo, o por lo contrario van a ser también muy explosivas, como, por ejemplo, la Cali que sacó Bonn. Es que, de hecho, juraría que, bueno, Double Aim ha jugado ni Dalí, ni Dalí, Kindred y Camille, que la hemos estado viendo. Y la pool de jungla que se ha sacado dominante es muy similar. Lo tengo por aquí, se han jugado dos Tintzoos y una Kindred. O sea, al final, el pick de Kindred creo que va a estar muy valorado por parte de los dos junglas, pero sobre todo, de cara a poder habilitar este tipo de agresiones entre los junglas, vas a necesitar presión de medio como mínimo. Así que, a ver cómo se lo montan los dos equipos, porque... Sí que es verdad que a Paris le gustan un poquito más los magos de control, pero va a estar muy, muy importante. Vamos a ver quién tiene el lado rojo. Creo que debería elegir lado el Palatinaikos, que es el que tiene el primer seed. Si deciden tener el lado rojo, pueden buscar este counter pick en la calle central, que considero que va a ser bastante importante. Sí, como has dicho tú, la prioridad de medio, sobre todo cuando es un partido en el que tienes dos junglas muy agresivos, el jungla necesita esta prioridad para poder invadir. Por lo tanto, la prioridad de medio va a ser lo más importante. Puedes tener el counter matchup, pero eso no implica que vayas a tener la prioridad, porque hay a lo mejor counter matchups que son más enfocados a la side lane, etc. Entonces, bueno, de hecho, mira, ya vemos el primer baneo de Camille. En la frente. Asus, que hace lo propio con Urgo. Todavía tenemos a Kali abierta. Sabemos que Bon la juega. Quizá Palatinaikos se la quiera quitar de en medio. Y vamos a ver cómo lo plantean. Swain, que también lo jugó Bon. Es un pick bastante peculiar. De hecho, me gusta mucho este ban de Swain, porque Asus Roguelite tiende a flexearlo. Lo puede jugar tanto Nemki como Bon. Lo puede buscar para la calle inferior o para la calle central. Aquí vemos el ban de Chinzao, que a Dominant le ha rendido muy bien durante la fase de grupos. Baneo también de Urgot, que el Palatinaikos ha beneficiado de él también en algún momento. Cilean, que al final no quieres tener esta presión en contra en la calle central. Si quieres, al menos, que Dominant se mueva de forma efectiva en la jungla. Aunque, bueno, hablábamos precisamente de que a Bon le gusta mucho esta Kali, que a Dominant también le gusta mucho invadir. Y es que al final, a Dominant le da igual tener presión o no tenerla. A Dominant, perdona, a la boli. Hemos visto muchas partidas donde no tienes presión en medio y aún así tampoco los junglas han abusado tantísimo de estos matchups. También depende un poquito del equipo. Va a ser una Chaya, por lo tanto, van a forzar el Rakan para Asus. En caso de no coger este Rakan, pues pueden optar por un Alistar. Creo que podría ser bastante bueno. Efectivamente, ahí tenemos el pick de Alistar, sobre todo. Porque, bueno, si no quieres jugar este jueguecito de te llevas a Chaya, te tengo que quitar Rakan obligado, pues vas a alistar Tristana, alistar Ezreal. Botlins que tienen muchísima supervivencia y que pueden lidiar dentro de lo que cabe con una Chaya y Rakan, que aún así tienen una fuerza de teamfight y una presión muy, muy buena. El Alistar ya hemos visto que es un power pick bastante interesante. Falco en la primera partida, Trist en la segunda, en la tercera de hecho lo habíamos baneado. Decisivos, total. Porque al final ha sido totalmente decisivo. Lo van a acompañar de una Kaisa, ojito, durante la fase de Kais, porque Bananito puede estar zoneando muchísimo con todas esas plumas. De hecho, no me acuerdo de quién era la Chaya en el día de ayer, que se adelantaba demasiado en este matcha precisamente y se comían muchísimas plumas. Ay, pues no me acuerdo. Espérate que haga memoria. Ah, te lo digo yo. Bueno, hubo una Chaya en Outblade, que la jugaron los italianos. Efectivamente, esa era. Y no me acabo cuajando, sobre todo. Bueno, más que... También era como un fallo de composición. No tenías Hard Engage, pero perdieron más por el tema de la Silent. Va a ser Rise para el carril central. Creo que, pues bueno, es un bastante buen blind pick de medio. Ojo que... Y aquí debería de ser el Rakan, porque si no, pues bueno... ¿No lo van a priorizar? Yo creo que está baitando muchísimo. Ya sé, el Rakan, aquí lo tenemos. Y a Kali abierta, cuidado. A Kali está abierta. Ojo con el Rise, que al final siempre lo puedes flexear a la calle superior. También lo vimos en el día de ayer que sucedía. Era la primera vez en toda la competición, que lo veíamos de cara a la top lane. Pero no te puedes descuidar. Al final te la pueden liar bastante los del Panathinaikos. Ahora, a su Roguelite tiene que buscar. Tienes esta Kali abierta. Podrías buscar también algún tipo de midlaner de corte más asesino, que a Bon le gustan bastante. No necesitan la tarea y parece que va a ser Taliyah. Pero también, ojo, que puede ser jungla. Sí, puede ser jungla. O medio. En este caso, en medio no está mal el matchup, porque puedes generar bastante prioridad. Y ya te digo, creo que va a ser una partida bastante enfocada a este matchup de jungla. Ninguno de los dos junglas ha querido enseñar sus picks de jungla para intentar tener el matchup más favorable. Aunque realmente el counterpoint de jungla es relevante hasta cierto punto y no tiene tanta, tanta importancia. Porque es muchísimo más importante tener prioridad de medio que tener un matchup de jungla superior. Sí. Al fin y al cabo, si no tienes prioridad, por mucho que tu jungla le parta la cara al otro, si no puedes invadir, no vas a hacer nada. Así que va a ser un ban de Olaf. Quizá pueda ser un Skarner, es lo que me dice mi presentimiento. Y va a ser Cassiopeia por parte de Panathinaikos para, bueno, un poquito este counter, aunque reside mucho en skill, este matchup, está bien quitarse eso del medio. Sí, que supiera que ha funcionado muchas veces como counter de este race, pero es lo que tú comentas. Al final depende muchísimo de la habilidad de acertar esas Qs con Cassio porque si no, te quedas bastante vendido. Ahora veremos, porque tú hablabas del Skarner, quizá sería un ban más lógico, pero al final, teniendo en cuenta la pool que nos han enseñado los dos junglas durante la competición, no me sorprendería el baneo de Kindred, de hecho, que aquí lo tenemos. Te lo quitas de en medio, te ahorras problemas. Vamos a ver Dominant, le ha gustado mucho la Nidalee también, le ha gustado mucho la Camille, a ver si te atreves con este tipo de picks, pero Taliyah al final te la pueden flexear a medio, le puede sacar muchísima presión en los primeros niveles a Rise, sobre todo cuando tiene problemas de mana, que de hecho le pasaba a Nemesis en la segunda partida de la serie de Mad Lions y te habilitaba muchísimo al Víctor y si no eres capaz de gestionar esto bien, es un problema. Me gusta Esteban de Malzahar que al final también, de cara a pensar si la Taliyah puede ir a la jungla, es otro pick que te puede dar muchísimos problemas de presión en medio. Efectivamente, ahora mismo yo creo que deberían de piquear a Asus, el top laner, para no deshacer ese flex de Taliyah, por ejemplo, Sion creo que sería lo más adecuado y lo más apropiado, ahí lo tenemos. Es lo único que ha jugado Bruno, de hecho, en lo que llevamos de competición. A Bruno a mí me gustaba, bueno, recuerdo haber castido una partida de Sion con Bruno y me gustó bastante y de hecho creo que estuvo a puntito de solo quilear a alguien, a un Chogaz, no me acuerdo de quién era ese Chogaz, pero estuvo muy muy cerca y creo que es la rotación obvia, mantienes el flex, vas a esperar a ver que cogen de jungla y si, pues bueno, tienes otro pick todavía para poder conterear a Ryze, porque aún hay opciones, tienes por ejemplo a Calle Abierta, podríamos ver Taliyah aún así está bien contra Ryze, no sé, vamos a ver. Ojo con este Atrox, porque este Atrox ya lo vimos jungla en manos de Selfmade Man, lo puedes llevar a medio, lo puedes llevar arriba, lo puedes llevar a la jungla y... Cuidado, no. No me termina de hacer a mí. No, no, no. Tiene que ser un tank en top, yo cogería Orno, Orno, Chogaz. Vaya fantasía, me encanta este Lee Sin, Dominant, a partir de ahora es mi jungla favorito de la competición. Me emociona muchísimo, porque al final hablábamos de la pull tan agresiva que tenía Dominant en la jungla, es un pick que no hemos visto suyo todavía y quién hay más agresivo en el early game en la jungla que Lee Sin. Que Lee Sin. Pues, hombre, el tema del matcha, bueno, cuidado, ya subo. Me emociona. Interesante. Quizás me habría esperado la Kali. Quizás me habría esperado a la Kali, ya que a Mon le ha dado bastantes buenos resultados, pero Yasuo está bastante bien, va a ser muy contento luego de cara a la Silent y fíjate todas las plays que te puede habilitar Taliyah con el muro de la tejedora una vez consiga este nivel 6. Sobre todo si quieres poner por delante a esta Kaisa, que al final es, bueno, de tus principales condiciones de victoria, también pasando por este Yasuo que tiene un late game aterrador. Claro, entonces, básicamente viendo un poquito las composiciones por parte de, bueno, en tema de prioridades luego lo comentaré, pero el matchup de Yasuo contra Rise es bastante bueno para Yasuo si no la lían mucho en early game porque sí que es verdad que con la presión runica al principio puedes gankear a Yasuo bastante, pero Taliyah y Yasuo es una, es un dúo muy 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 fuerte porque puedes elevar, bueno, puedes hacer un knock-up al objetivo y poder utilizar al ultimate de Yasuo. Además, está muy bien balanceado todo lo que es el daño, tienes tanto a Yasuo con un escalado AD, luego el escalado AP por parte de Taliyah y Kai'Sa que puede ser híbrido y puede optar tanto por un escalado AD o AP. Entonces, también vas a jugar un poquito con, a ver que se esté optimizando o itemizando el equipo rival. Si ves que están haciendo muchísima MR porque Taliyah está hecho un bicho, pues, rotas por una build full AP con Kai'Sa y lo mismo, si están itemizándose muchísima armadura porque sabes que Yasuo está muy por delante a pesar de tener muchísimo daño verdadero con el fill infinito y demás, pues entonces te la haces AP. Entonces, tienes un poquito ese juego donde va a ser bastante difícil itemizar contra Asus y por lo demás, pues bueno, el pick de Lee Sin que sí que me gusta pero vamos a ver si tiene que hacer mucho outplay y tiene que dominar mucho en la jungla para que sea realmente que tenga impacto este campeón. De hecho, Lee Sin que brilla muchísimo en los primeros niveles del 1 al 6 va a ser muy importante Rise en la gestión de mana que haga al menos hasta el primer back hasta que tenga quizás la lágrima o el catalizador y esté un poquito más relajado en tema de gestión de mana pero tiene que poner contra las cuerdas a Yasuo porque al final invades con Lee Sin por muchísimo daño que tengas y Yasuo te rota te pone en un problema y no quieres permitir que el midlaner del equipo de Yasuo tenga esta posibilidad de snowball de cara al final de la partida. Vamos a ver cómo lo plantean los dos equipos y yo estoy emocionada total con este matchup de jungla ya te lo voy diciendo. Fíjate interesante la verdad. Pero ¿con qué draft te quedas tú? A ver, realmente creo que es muchísimo más fácil de ejecutar el draft de Asus a mí creo que la sinergia de Thalía y de Yasuo es lo que más me tira para escoger composición a nivel 6 Rise no puede pushear no puede generar prioridad porque siempre tienes un poquito pues esta esta presión de mapa Thalía como te enganche con uno no capes que no sales vivo luego cuando vas a la Silent es verdad que Atrox debería ganar contra Sion pero Sion puede aguantar muy bien el tema de las oleadas a diferencia de Yasuo contra Rise perdón Yasuo va a stompear si tiene Phil Infinito Bailarín y Botas solo con esos tres objetos ya va a ganar cualquier uno contra uno contra Rise y realmente Rise es un campeón que busca siempre la Silent entonces estás contra una composición que no ganas en Team por lo menos creo que no es superior en Teamfights y tampoco puedes jugar en la Silent creo que los Win Condition que tiene que plantear para Tinaikos va a ser muy complicado sobre todo en la fase de mid y late game creo que tienen que ponerse muy por delante en el early game para que esta fase la puedan hacer lo más rápido posible y poder cerrar la partida si no lo veo muy complicado Sion ahí ya te digo muchos fallos de ejecución por parte de Asus sobre todo posicionamiento cuidadoso por parte de los carries del Panathinaikos porque no solo es la sinergia que tenga Taliyah con Yasuo sino que además tienes un Alistar que es un gran habilitador también de la definitiva de Yasuo y aunque tú te creas que estás a salvo y dices no Yasuo va a la side lane como pushé de más y se junta con su equipo te la pueden liar muchísimo es que al final con dos niveles del ultimate te llega desde muy lejos es un knock up de Alistar pierdes de vista a Yasuo dos segundos en el minimapa y de repente te colapsa encima con todo lo que tiene vas a tener que hacer muy buen ejercicio de visión sobre todo eso efectivamente ese es el peligro porque al fin y al cabo generas prioridad de la side lane con Yasuo rotas al medio y puedes luchar bueno forzar a una team tanto por parte de Thalia de Alistar Sion que también cuenta si acierta este knock up entonces tienes muchísimo para es que claro aquí tienes el problema de tener una Kai'sa delante un Yasuo delante y una Thalia hay muchísimo daño y además está también muy balanceado los tanques porque tienes a Alistar que es un tancazo y luego también tienes a Sion que es una front day muy muy potente que además tiene muchísimas habilidades para pilear y va a ser pues creo que es que ya te digo veo muy difícil la ejecución que tiene que hacer Panathinaikos para ganar estas teamfights es bastante complicado tendrías que matar a Kai'sa muy rápido que Yasuo no tenga un muy buen ultimate no sé creo que se tienen que alinear un poquito los astros ya te digo al final podemos estar teorizando que luego Yasuo no dé un ulti que Alistar le piquen que Kai'sa no escale porque le han puesto 0-2 por detrás en línea entonces hay que esperar a ver cómo se desarrolla la partida pero ya te digo el draft de Asus a mí me ha gustado muchísimo no la verdad es que a mí también al menos sabes que Lissing en principio debería poder moverse por la parte inferior del mapa porque Chai Arrakhan es una bolding que presiona muchísimo más contra una Kai'sa que en fase de líneas se puede quedar un poquito vendida tienes también muchísimas posibilidades de buscar una kill es que es tan débil pobrecitas es que no tiene rango bueno tienes ese pequeño escudo para compensar el poquito rango pero hasta el 6 hasta el 6 que es el momento en el que brilla Lissing que te puede buscar una muy buena play con una onda sónica que además sabemos que de los últimos buffos que le metieron el último cariño que le dio que le dio Riot Games a Lissing era el rango de la onda sónica debería creo que poder moverse con mucha libertad por la parte inferior del mapa y sobre todo si caza talilla la puede poner en una situación muy muy complicada hombre en principio creo que no sé bueno ahora que no me salte ningún jungla por ahí pero el matchup de talilla es favorable comparado con Lissing porque al fin y al cabo cuando Lissing utiliza la onda sónica tú la echas para atrás con el knock up y se come todo el daño incluso si tú pones la E mientras te hace la Q y está volando hacia ti se come todo el daño se come todo el daño porque eso me parece que cuenta como como un hechizo de movilidad y por lo tanto activa las piedras de talilla entonces tienes esa habilidad no sé si quizá para poder ganar este matchup tendrías que utilizar la onda sónica te echa para atrás y luego utilizas el jump war para adelante para ganar un poquito ese rango no sé realmente como creo que tiene que hacer un outplay mecanico Lissing para ganarlo porque talilla cuidadito creo que vamos a tener un matchup de jungla súper bonito de ver como mínimo sobre todo cuidado con esos encontrados en el río a ver por donde comienzan los dos junglas porque como se crucen en el cangrejo va a haber sangre pero va a haber sangre seguro nosotros que vamos a saltar daría a la grieta del invocador última serie el mejor de tres de estos cuartos de final que enfrenta a Asus Roguelite contra el Panathinaikos y vamos a ver ahora mismo si vamos a tener algún tipo de acción de nivel uno porque precisamente con estas composiciones tan agresivas es cuando me espero yo el paso al frente pues no pues no cinco puntas para cada equipo creo que tampoco te la quieres es que por parte de Panathinaikos no quieres facecheckear a un equipo que tiene Sion, Thalía y Alistar o sea realmente como metas un facecheck te van a literalmente one shotear de una entonces bueno puedes sacar un poquito de información sobre todo siendo Lee Sin te interesa tener esta información de donde empieza Thalía para poder ir al lado contrario y empezar a sacar kills porque ya te digo Thalía me parece que en este matchup de jungla es bastante superior a Lee Sin luego lo consultaré porque sé que es bastante volátil pero vamos también es que hacía ¿cuántos años que no veíamos un Lee Sin? pues un montón a mí me gustaría que volviese al meta creo que es un personaje a ver es como todo bueno no como todo creo que Lee Sin es un pick muy especial en el sentido si eres muy muy bueno creo que siempre será viable obviamente con ciertas limitaciones si el meta está muy forzado pues no lo vas a poder jugar por ejemplo a Razor Razor que es un bicho con Lee Sin y ya no sé y aún siendo el bicho que es no lo juega ¿por qué? pues porque hay otras junglas que te hacen lo mismo que Lee Sin pero muchísimo más fácil exactamente sabes entonces esa es la cuestión yo creo que ese ha sido siempre el gran problema de Lee Sin que cuando se pone por delante y está muy bien en el meta es absurdísimo lo que te puede pegar pero cuando se queda por detrás hay otras opciones mucho más factibles que con menos esfuerzo te hacen lo mismo aunque yo te tengo que admitir aquí que mi meta favorito de jungla era el de Lee Sin y Lee Se Gragas ese meta no me acuerdo yo bueno yo me acuerdo de un meta que era mundiales creo que era mundiales de la season 5 que además fue cuando estaba a origen que tuvieron que deshabilitar a Gragas porque se bloqueó que de hecho Amazing se quedó que esa era la temporada en la que estaba Amazing reventando con Gragas y justo en las semis se lo deshabilitaron y choquearon bueno a mí yo me acuerdo de el meta mi de jungla que más me gustó era también con Lee Sin Elise Rek'Sai y Graves era un poco esos cuatro que todo el rato estabas jugando Rek'Sai era bueno contra Lee Sin porque le podías parar en la onda sónica con el knock-up y demás y era muy bonito era muy explosivo que paliza le está pegando delito a Bruno pero como se lo está explicando fíjate Lee Sin que ha optado por limpiar casi todos los campamentos de la parte superior mientras que Dao Lame ha ido directamente a su buffo azul creo que aquí Dominant lo ha identificado muy bien en el passing le está limpiando bueno no se los ha limpiado le ha dejado un par de picuchillos pequeños pero también le está robando los golems y teniendo en cuenta la presión de delito en la parte de arriba no me sorprendería para nada que Dominant buscara el ganqueo en la parte superior además es que creo que no tiene visión en el tribus de la parte de arriba y es lo que te comentaba delito y Dominant se han venido combinando de una forma super efectiva para este tipo de plays de Dominant si al final creo que va a residir muchísimo en el snowball que puedes hacer en el top creo que es la única línea no porque es que de hecho ha pingueado delito que tenía ward piensan que Bruno tiene ward al final no van a gankear creo que hubiera sido bastante habría sido flash de Bruno seguro habría sido flash o incluso kill te llegaría a decir porque con doble bueno no tiene electrocutar tiene el dark harvest cuidado 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 pensaba que iba a limitarse a quitarle aquí los picuchillos a Dominant pero estaba con con la pista puesta en la en la en la medida y fíjate que dablem si que le va a limpiar todos los no le va a dejar al final ese picuchillo pequeño como se le ocurre asomarse al al bufo rojo es que esto sí que me parece un fallo por parte de por parte de Dominant que se ha dejado el rojo para el final sí y además ahora mismo tiene prioridad de botlane por lo tanto podría buscar esta lucha ojo con double aim en la parte de abajo el knock up que no es bueno rasho que dasheaba hacia su AD carry finalmente está muy ajustado sí creo que tenía que haber esperado un poquito la W ha entrado muy tarde entonces en ese momento en el que sabes que no puedes timearla y que va a salir del stun y Rakan además con el escudo puede tener muchísima bueno tiene muchísima movilidad esperas así que bueno realmente ya estamos viendo un poquito lo que es este matchup de Atrox que generalmente contra todos los melees sobre todo Choga, Zorn y demás suele ganar los matchups es muy opresivo lo vemos ya en el farmeo y bueno parece ser que double aim no va a invadir este bufo rojo dominan que conseguía este último pie cuchillo y cuidado lo van a pillar lo han espoteado aquí en la calle central tiene un buen guard aquí creo que sería importante cortarle este vaqueo de hecho pero no va creo que no va a exponerse demasiado mientras tanto bueno double aim a sabiendas que tiene la visión de dominante en la calle central está buscando aquí ojo en los contrados París que está bastante debilitado pone el muro prenderle fuerza en el destello y va a ser primera sangre para Talilla tenemos teleport también en la calle central super debilitado y ahí se la va a llevar delito vamos a ver si se giran a por double aim Talilla que se queda bastante vendida pero es que Bruno también está rotando a la calle central ha llegado también con teleport este teleport no me ha gustado nada de Bruno no sé si ha sido a la calle superior y ha tenido que bajar andando no lo he visto realmente eso es lo que me estaba preguntando porque independientemente de esto aunque Bruno hubiera llegado a no ser que hubiese tirado el TP en línea en ese caso sí que hubiera tenido impacto pero sin ultimate creo que rotar y bajar a medio era totalmente useless al final quieres castigar sabes que delitos iba a llevar la kill porque tenía el flash y Atrox es un campeón con mucha movilidad ay justo que se iba a nadar ahí nos lo han quitado pero bueno aquí vemos un poquito la replay era muy acertado Bon con este Ignite que seguía pues con el flash de double aim y aquí bueno pues el TP con el flash de delito que conseguía rematar a Bon y llevarse esta primera kill para el equipo griego que además está muy bien localizada en uno de los speed pushers principales porque sabes que Rise no va a ganar contra Yasugo y necesitas que Atrox se ponga por delante efectivamente y una vez más dominante y delito combinándose súper bien Rasho si te han espoteado antes al jungla es que tiene un guard además la moneda la acaba de delatar totalmente recoge la monedita recoge la moneda coge el dinero y vete y bueno aquí tenemos a Bruno llegando con la ultimate aquí a línea pero lo dicho de nuevo combinándose muy bien dominante y delito para buscar esta vez una play en la calle central son dos destellos además que ha tenido que quemar el equipo de Asus tanto el de Bon como el de Double Aim mientras que dominan todavía conserva el suyo propio y eso de cara a buscar un outplay con Lee Sin y más ahora que está puntito a puntito a puntito de abrazar el nivel 6 puede ser muy 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 importante efectivamente a partir de ahora es cuando Bon realmente puede empezar bueno ya de por si el matchup de Yasuo domina sobre el de Rise pero ahora mismo con este nivel 6 esas botas Berserker tiene un power spike muy muy importante cualquier knockup que acierte Thalia va a ser prácticamente kill además París va con bueno va con el Cometa y va con bueno tiene el Ignite un poquito raro de ver este Ignite porque realmente quiere ser el TP y más contra una línea tan opresiva como puede ser Yasuo pero bueno quizá quiera tener un poquito ese toque agresivo extra para poder tener bueno poder ganar matar en línea y la diferencia de CS es que no me había fijado pero bastante positiva para París ahora tiene la lágrima quizás tampoco es el mejor momento de Rise para buscar tradeos que tienes Grevas de Berserk en manos de Bon ha sido una verdadera lástima creo que habría sido muy positivo para el midlaner de Asus el llevarse la kill en lugar de Double Aim Taliyah que tiene ya el muro de la tejedora Dominant tiene lo mismo con la ira del dragón es el momento de buscar acción sobre todo en la calle inferior porque al final sobre todo Asus necesita habilitar a esta Kaisa que crezca en la partida porque corrígeme si me equivoco pero a nivel de escalado en late game Chaya me parece bastante superior sobre todo ya cuando consigue este filo infinito estos cuatro ítems es muy a tener en cuenta el daño de esta campeona es bastante bastante a tener en cuenta sobre todo porque es el primer y allá que va cuidado porque podrían cazar aquí al límite el lockup es buenísimo por parte de la Baleam el daño de Taliyah que ha sido una verdadera barbaridad acaban con la vida de Dominant súper rápido así que en definitiva de Rise nos piramos de aquí qué daño le acaba de hacer a Dominant ahí podemos ver pues lo que es el power spike de Taliyah que ahora me imagino que tendrá para acabarse todo el objeto de jungla y va a ser pues muy 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 difícil lidiar con este jungla ahora pues mira ahí empieza Bon ahí se nota el matchup no capas tan de bueno llega la definitiva Paris está en una situación súper súper incómoda no tiene estello pero tiene caderas tiene caderas el mid laner del Vanity Naikos de hecho ha sido Ignite por parte de Bon y es que al final pues ya sugo aunque Kaze aquí todavía no tiene el daño suficiente como para acabar con la vida del mid laner que bueno al final dispones de estos pequeños escudos que te pueden aportar muchísimo Dominant que aparece en la calle central ojito con Dao Elen que sigue aquí en medio yo creo que Elisin ha hecho la aparición en plan deja que farme de Paris deja que farme de Rise no le rayes le ha apoyado sobre todo para garantizar este vaqueo sabemos que no tiene Tepent entonces cualquier vaqueo con Rise es muy valioso tanto si te puedes hacer el catalizador la lágrima las botas que me imagino que tendrá que ir Tabi para aguantar un poquito más la línea porque realmente las Jonias no les veo yo mucho valor las de Chizero tampoco así que deberían de ser Tabi bueno incluso Mercurica quizá no esté mal del todo aunque todos son knockups entonces nada la Mercurica no te ayuda en nada no se va a quedar al final va a buscar ahora el reset creo que ha esperado demasiado no es mal este reset porque la oleada todavía no está ni siquiera en medio de hecho Bond va a hacer lo mismo se va a quedar en medio la oleada así que capítulo perdido ahora para para Rise parece que no va a buscar todavía el catalizador de Ones nosotros que estamos abrazando el minuto 10 de partida 1-2 en el marcador de momento bueno Kill que se ha llevado Taliyah antes Kill también que se ha llevado Alistar en la parte inferior muy importante el hecho de que Dominante en la primera acción que propone más agresiva se haya llevado un palo en la cara de Taliyah y es que al final todo el burst que comentabas tú no le ha dado tiempo ni a meter la R y además Taliyah ahora mismo tiene ya el objeto de jungla terminado cuando tenga las botas de hechicero bueno ya de por sí con este objeto puedes one shotear a la gente con el electrocutar pero cuando tengas las botas de hechicero Taliyah va a ser una barbaridad bueno cuidado porque se ha colado por línea creo que no le tienen spotado ni siquiera tienen un ping guard cuidado porque como límite haga el combo double aim es que tiene tiene flash además ahora sí que la acaban de pillar una verdadera lástima para double aim que de hecho acaba de perder muchísimo tiempo aquí en la parte de abajo Dominant que mientras tanto estaba farmeando intentando conseguir un poquito de visión y se pone muy por delante en recursos en farmeo también el jungla del panatinaikos y estás empezando a querer buscar estas plays en bot pero sobre Chaya quizás me parece muy complicado por el hecho de tener la tormenta de plumas y que Dominant tenga tanta movilidad cuidado aquí la prisión rónica es bastante buena el destello y ira del dragón que bien recoge de aquí el milenio del panatinaikos tenemos también teleport aparece todo el equipo de Asus también delito llega a la calle central el knockout de raso es una verdadera barbaridad qué daño que tiene qué daño que tiene este Aatrox es una verdadera locura se lleva dos kills Dominant pero lo de Aatrox es de otro mundo qué jugada más limpia acaba de hacer el panatinaikos bueno todo va a Dominant Payatrox Payatrox última vez ha sido una troleada no he entendido muy bien por qué Bond overextendeaba sabiendo que el equipo rival estaba por la zona ahora me imagino que veremos una replay porque ha sido una teamfight muy bien ejecutada efectivamente aquí la tenemos por parte de Panatinaikos bueno este jamwire y esta ejecución mecánica por parte de Dominant era muy buena a Bond que no le daba tiempo a utilizar el ultimate pero uno que llegaba no conectaba con ninguno intentaban colapsar pero llegaba delito con el TP el ultimate de Rakan que era estupendo literalmente pues estaban a puntito de one shotear y Double Amy Nemki que pues salían bueno explotaban y delito venía aquí a pasar un poquito la escoba con Atrox así que muy buena ejecución creo que aquí Dominant se veía muy arriba es que Bruno le ha pegado una paliza tío le ha tenido que tirar el smite y todo sí 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 un poco lucky de todas maneras es que al final fíjate toda la cantidad de amenazas que tiene el equipo del Panatinaikos es que tienes a Chaya tienes a Ray tienes a Lee Sin tienes a Atrox que el único así más inofensivo es Rakan pero Asus por otro lado cuenta con Talia con Yasuo y con Kaisa y quizás Yasuo y Kaisa no están todavía en su mejor momento fíjate Grevas de Berserker y Fervor para Yasuo Kaisa que ya tiene el espadón pero también Grevas de Berserker están más o menos ahí Chaya y Kaisa en itemización pero vamos que Chaya me va a dar muchísimo más miedo en los últimos minutos de partida y tú tienes tienes en tu equipo Alixin que ahora mismo pues está muy bien se acaba de terminar el Guerrero tiene la Tiamat también terminada se está haciendo además este Heraldo de la Grieta han abierto por medio creo que el Panatinaikos acaba de tener un muy buen inicio de partida efectivamente creo que va a ser decisivo para poder continuar con esta composición tan centrada en el mid game tanto Atros como Ryze son campeones muy muy fuertes en esta fase cuidado porque última y menuda menuda baiteada te acabas de comer menuda baiteada se acaba de comer el midlayer de Asus esto es muy negativo para Asus Rock Elite que ve como bueno una de sus principales bazas de victoria se puede ir un poco para el pozo ya va a 0-3 el Yasuo este es el típico que te toca en tu equipo en solo Q esto es la canción de my mind is telling me no but my body is telling me yes efectivamente pues una de las cosas de Yasuo también es controlar es un campeón que yo decía Dopa es el campeón más roto del juego pero precisamente lo que le hace más débil es estar tan roto porque está tan fuerte y puedes te vienes arriba te vienes arriba efectivamente que hay que saber controlar al campeón y la fuerza de o bueno los buenos jugadores como decía de los malos se diferencian de saber controlarse con este campeón porque es una auténtica barbaridad y parece ser que bueno Bon se está poniendo bastante por detrás con ese 0-3 y sobre todo dándole muchísimas kills al equipo rival se está comiendo todas las baiteadas Kaisa que todavía no acaba de cuajar porque todavía está muy atrasada comparada con con Chaya que ya tiene el Stormraiser y las botas Berserker así que cuidadito porque ahora mismo como Panatineco os va a poner ahora la máxima marcha posible vale tiene 3600 de reventaja y ahí va la cazada sobre el racho bastante buena por mucha premura que tires que al final tampoco te esperas que esté pululando tres miembros de Asus por aquí no tenía destello así que bueno ha sido un pick bastante bueno de hecho la kill ¿se la ha llevado limit o se la ha llevado Double Aim? me parece me parece que se la ha llevado pues el ser limit no porque Double Aim se ha llevado no importa no importa bueno independientemente de esto ya podemos ver un poquito como Delito es muy opresivo en el carril superior es una de las cosas que va a tener que tener en cuenta Asus a la hora de forzar teamfights tiene que apoyar bastante a Bruno porque si no eventualmente otros va a poder conseguir esta torre y además está bastante snoboleado ya tiene el Joumu se va a hacer una Black Cleaver con esa gema de vida por lo que intuyo así que bueno va a continuar snoboleando el equipo de Panathinaikos que tiene bastante visión por el carril superior para dar esta cobertura Delito y que continúe split pushando y por otro lado pues bueno París creo que Dominante es bastante importante que ahora mismo esté jugando alrededor de top y de medio en medio para apoyar a París y cada vez que ya subo salte a París que aparezca Lissin y una vez más con la baiteada se lleven una kill extra para poder hacer cualquier otro objetivo neutral y por parte de Delito no es porque necesita ayuda para matar a Bruno pero simplemente cobertura cobertura de pues bueno si de repente Thalia aparece en el carril superior creo que deberían ganar esos dos contra dos de Sayon Thalia contra Atrox Lissin bueno de momento minuto y 16 de partida 6-4 en el marcador de muerte es un early game bastante intenso el conjunto del Panathinaikos creo que Lissin está en un momento muy bueno para él 3-2-3 para el jungla del equipo griego y les falta por abrir de hecho al Panathinaikos la parte de abajo es la única torre que les queda con vida necesitan abrir todo este área exterior de torres y quieren empezar a moverse ya de forma más contundente de cara a las torres interiores a pesar de que bueno la de top se la han podido llevar también con este con este heraldo de la Greta name kill limit defendiendo aquí un poco con todo lo que tienen pero ya llega París también es que al final se pueden mover con muchísima más libertad por el mapa fíjate lo controlado que tiene la zona del río el Panathinaikos tanto por arriba como por la parte de abajo e incluso se permite en el lujo de poner algunos wards más profundos ojo con la ultimate de Raiz aparecen aquí Rasho y París en lo cap es bastante bueno de topón al pozo te vas al pozo te vas dominant que recoge el cuarto asesinato que traviesos que son eso ha sido súper travieso no está siendo de las mejores partidas de bueno además el tema de cómo está rotando es bastante bastante pobre es verdad que no tienen control de río pero por ese tipo de zonas no puedes hacer porque te puedes exponer a esto a un ultimate de Raiz delito que sigue pusheando mira ya la diferencia de farmeo entre ambos top laners Atrox va prácticamente a farmeo por minuto mientras tanto Sion se queda un poquito rezagado van a poder conseguir esta última torre de tier 1 en bot y abrir aún más el mapa es verdad que tampoco ha salido ningún dragón relevante vamos a ver de qué dragón es el siguiente pero de Oceano a este punto de la partida es muy emocionante muy emocionante no te otorga mucho porque ninguna de las composiciones es de pokeo además uno en mid late game no se nota tanto así que bueno va a ser bastante irrelevante como si se tradea no no tiene especial importancia para estaquearlo al final para el anciano que tengas una carguita más y tal pero la cuestión es que no creo yo que el Panathinaikos tenga intenciones de llegar ya a este dragón anciano a ese minuto 35 han empezado la partida de una forma súper contundente de hecho 5 castellos de ventaja ahora mismo tienen ventaja de sobra para poder finiquitar la partida más cuando tienes un Lee Sin cuando tú piqueas Lee Sin no quieres llegar al late game quieres acabar la partida quieres estompear el early y quieres terminar a minuto 30 esto tiene que estar solventado yo creo que son las intenciones del Panathinaikos sí que es verdad que a pesar de todo tienen muy buen escalado con Chaya y con Rice pero 4-2-3 para Lee Sin es que es un bicho ahora mismo fíjate como está está hasta las trancas sí efectivamente con esta Tiamat además se ha acelerado muchísimo el ritmo de la partida es verdad que Talia no va bastante mal pero antes lo decía tienes muy buena finalidad por parte de Asus pero es que el componente de tener un Rakan facilita el poder colapsar en la backline de Asus con una facilidad efectivamente muy 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 fácil entonces es de vital importancia que tanto Double Aim como Nemki a diferencia de la primera teamfight que se forzaba ahí un poco en medio Rakan alcanzaba los dos y prácticamente los oneshoteaban entonces tienen que jugar separados los carries de Asus ya no te digo Bon porque creo que ahora Bon está bastante fuera con ese 0-4 es verdad que tiene el bailarín pero comparado con los ítems que tiene Rice no va a hacer ni un tercio del daño que puede hacer el midlane bueno que puede hacer París entonces tanto Kaisa como Double Aim tienen que estar separados Bon también tiene que estar por otro lado la frontlane delante que ese Rakan no pueda llegar a los dos objetivos a la vez que pueda llegar a uno pero no a los dos y por lo menos cuando esté embelezando y haciendo el knock-up por ejemplo a Kaisa pues Taria puede hacer ese knock-up también de manera defensiva y hacer daño porque es que como estén juntos van a perder todas las team fights de todas formas aunque Bon esté ahora mismo fuera de la partida ya sabemos qué tipo de personajes ya sugo que en el momento en el que toca dos o tres ítems da igual que vaya a 0-4 consigue este este power spike consigue este pico de poder y ya puede volver a las team fights y aportar a su equipo y sobre todo que quieras que no va a llegar un momento en el que le va a ganar las island es absolutamente inevitable yo creo que Panathinaikos lo que no quiere es llegar a este punto de la partida de todas formas lo que tú comentabas necesitan los los carries de Asus jugar de manera separada para que no te pique no te pique Rakhan con el knock-up a los dos pero es que al final Delito está haciendo un trabajo de zoneo en la backlink que también es muy muy importante recordemos que si Nemki y Double Aim no han podido pegar en la team fight de medio ha sido porque Delito estaba cargándoles la cara si de hecho mira los objetos que tiene Delito el farmeo que es totalmente enorme iba a decir un Delito que es un Delito pero me he acordado de que Cabra me pegaría la broma fácil con Delito y bueno al fin y al cabo va a ser un split pusher que es un dolor de cabeza para el equipo lo entiendo muy bien porque Bon está optando por una build un poquito más tanque se está adelantando muchísimo se está adelantando muchísimo cuidado que busca aquí el último aliento es bastante bueno va a acabar muriendo el midlaner de Palatina y podría llevarse a Bon pero no lo hace por muy poquito pero allí llega Dominante allí llega Delito zondeando una verdadera barbaridad Maranito que se junta con sus compañeros en lo que es buenísimo recoge las plumas menudo Shatdown que se acaba de apuntar el tirador del equipo griego Nemki también súper zoneado por Dominant este leasing que es una verdadera bestia podría acabar muriendo muy lo de vida falla la ambasónica salta Delito la ira del dragón también es bastante buena Maranito que acaba con la vida de Nemki son tres bajas por parte del equipo del Palatinaikos que bueno se va a llevar esta torre de inhibidor de top de absoluta sobra y debería de ser también inhibidor creo que bueno la play de Dominant como se ha movido en esa situación extremis doyando además la E de Bruno para poder sobrevivir el jam war bueno espectacular creo que lo está haciendo muy muy bien este leasing tenía bastantes dudas sobre él porque al fin y al cabo también o triunfas y eres la estrella de tu equipo te estampas contra demás una talia que yo creía que la composición de Asus a mí me gustaba muchísimo más creo que siguen teniendo una oportunidad de poder ganar teamfights de late game pero es que con esta build de Yasuo además estás atrasando muchísimo el power spike aquí vemos una repetición París realmente pues no tenía muchísimas opciones Bon que además el flash era súper forzado creo que era totalmente innecesario y estaba a puntito de morir Dominant que llegaba remataba a Bon finalmente delito que continuaba pues con todo este power spike y el momento clave es en que es de Raxo para poder pues limpiar a los miembros de Asus y Dominant de aquí que sobrevivía por súper 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 poquito era muy buen flash para llevar la anda sónica pero él salvaguarda para para sobrevivir a delito y bueno se llevaban se han llevado inhibidores finalmente de la parte de arriba del mapa el Nashor que está arriba en la greta del invocador así que podrían buscar un Nashor muy temprano es que ahora mismo tienen todo el control del mapa fíjate ¿no? 7k de oro de ventaja para el equipo del Panathinaikos se han llevado a 5 torres mientras que Asus apenas no ha podido acceder a ninguna es que la de bot está prácticamente intacta y las otras dos igual ¿cómo has tenido que gestionar muy mal la presión? a ver ha llegado un momento en el que Yasuo no podía pushar más porque Reza estaba ganando prioridad porque sabía que como se acercase un poco Yasuo lo iban a matar ya le habían caído debería ser al revés el matchup como he explicado pero pues no ha sido así luego por parte de Kaisa y Alistar no vas a tener la prioridad y además tienes muchísimo potencial con este último y van a buscar Nashor y aquí van por el Nashor no sé si les han espoteado pero se lo tienen no está espoteado de hecho Talía la tenemos en la parte inferior del mapa están rotando pero llegan bastante tarde le he buscado el vacío que ahora sí que les acaba de pillar pero el Nashor que cae con relativa facilidad de hecho lo van a ceder es que no llegan a contestarlo Barón Nashor minuto 23 de partida para el equipo griego menudo espartanos que están hechos los del Panathinaikos que de hecho van a incidir por la calle central esa torre de Tier 2 tiene los días más contados está mira si es que además estaba ya súper castigada el equipo griego se está moviendo espectacular ahora mismo yo creo que lo que delito debería de buscarse sería rotar al carril inferior sabes que tienes un slow push con los super minions en el superior por lo tanto rota como split pusher y sigue ganando la línea con Brun apoyado con este buffo del Nashor y tienes tres líneas pusheando tanto el bloque del medio como el inferior pero en este caso va a optar por algo muchísimo más safe menos óptima en cuanto muero cuidado madre mía lo que lo aprovechaba para meterse con el último aliento sin embargo va a acabar muriendo Bananitos el que se lleva la kill y mira delito como zonea como revienta la backlane del equipo de Asus kill que se lleva a Paris sobre en Mkip uno va a morir a manos de Dominant solo queda el limit y esto es partida para el equipo griego que bonito que bonito lo ha hecho Dominant bueno literalmente one shoteaba a Double Aim no tenía ninguna oportunidad para sobrevivir lo hacía super clean el combo así que primera partida y en este mejor de tres para Panathinaikos ya lo decíamos antes es el equipo favorito para poder llevarse pues este estos cuartos de final y a un Asus que lo he encontrado muy perdido con una composición que a voz de pronto debería de ser muchísimo superior en cuanto a a la ejecución de teamfights y descalados pero pecaban efectivamente eso de no llegar o aguantar lo suficiente y darle muchísima ventaja a Dominant a pues Rakan y Chella que han tenido unos engages y un impacto brutal y lo mismo con Atros entonces creo que han pecado mucho de overextends de agresividad por parte de Bon que creo que ha sido el gran castigado en esta serie yo creo que lo que le ha faltado a Asus es que ha sido muy dependiente de que su jungla y su midlaner se pusieran por delante durante la fase de grupos y esta vez es que no han tenido estas opciones Dominant ha sido muy inteligente jugando alrededor de medio de esa forma y mira que parecía al principio que iba a tenerlas de ganar con esa acción en la que acababan matando a París pero fíjate esta teamfight yo creo que le daba la vuelta totalmente a la tortilla Delito y Dominant zoneando muchísimo a la backlink castigando totalmente tanto a Davolein como a Nemki y cuando Caixa y Talia no pueden hacer absolutamente nada incluso esta acción que acababa con la muerte de Raiz pensarías que las rotaciones favorecen al equipo de Asus pero lo gestionan súper súper bien Bananito y Rasho que se pueden juntar muy rápido con sus compañeros de equipo y ahora planteate has dejado el Rakan abierto tú o sea te han enseñado la Chaya deberías haber castillado con Rakan y has decidido dejarlo abierto para buscar el Alistar supongo que de cara a habilitar a Yasu de una forma más efectiva pero es que para esto Rakan creo que también habría funcionado muy muy bien no puedes volver a dejar estos dos abiertos sabemos que Bananito es una persona que además ha buscado el enfrentamiento de dos contra dos prácticamente en todo lo que hemos visto de fase de grupos y los play-offs no iba a ser diferente por lo tanto creo que Rakan va a ser por lo menos un más ban Raxho también lo ha hecho muy muy bien creo que bueno si tienes que banear uno de los dos el ban que tiene muchísima más importancia es Rakan sobre Chaya porque además Rakan no depende tanto de tener a Chaya para ser jugado creo que Chaya sí depende muchísimo más de Rakan entonces al fin y al cabo tienes que banear a Rakan vas a tener que mantener otro tipo de banos por ejemplo creo que va a ser obligatorio mantener el ban de Xin Zhao porque si ya hemos visto de lo que es capaz Dominant con Li Xin ya con Xin Zhao que es uno de sus picks estrellas ni te cuento así que mucho cuidado porque Panathinaikos empieza pisando fuerte tiene que adaptar un par de cosas el equipo de Asus de cara al siguiente draft para que no se les descontrole las partidas de los primeros 15-20 minutos y nosotros que nos vamos a ir a una pausa súper súper breve antes de volver con la segunda partida de esta serie al mejor de tres chicos volvemos enseguida hasta ahora ¡Gracias!